hola hola aventureros espero que lo estén pasando súper 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 bien chicos bueno aventureros mariana viene con nuevas músicas y aunque ya ella no esté en yo aventuras la vamos a seguir apoyando en todo lo que haga y chicos también vienen nuevos vídeos para youtube pero esto no queda ahí también yolo y el chamo donato vienen con su nuevo equipo de kings league americas y chicos decir que cambiaron el logo y se vienen con todo un poderío en ese equipo de la kings league que anunció yolo y también las hermanitas haciendo nuevos tick tock que están súper súper buenos aventureros dio nuevas canciones nuevas colaboraciones para este 2024 aunque antes de que pase el año al parecer va a sacar una canción nueva inesperada para los fans de ella pero chicos les invito a que la vayan a apoyar aunque ya ella no esté en el team ella siempre será una aventurera como lo dijo el capitán y como lo dijo nando y yolo y también decir que se vienen nuevas sorpresas y puede ser que mariana esté en un vídeo o varios vídeos de lloro aventura en diciembre y aventureros después que celeste le hizo la broma con spy a los aventureros ella hizo este tick tock con tony y chicos muchos dicen que sí que puede ser que celeste le guste tony pero al parecer solamente es un vídeo normal y eso es lo que ella ha dicho al respecto de lo que andan diciendo en algunos fandoms de tick tock pero también hay un pedacito del vídeo donde el team karma y el team de lloro aventuras a q elige a danielita y no estrellita y estrellita pone bien celosa aunque ella diga que no le gusta a facu pero al parecer si chicos estrellita muere por facu tarte y yo sea que me caso con danielita te pones celoso si me ves con otro hago lo que quiero yo solo me la gozo te pones celoso si vuelo con otro yo no soy de ellos yo soy de la manita más empresaria ojojo estrella estrella si celeste me quedo con sol yo digo que estrella va a ganar mucho dinero wow eso fue muy rápido scooby así es cuál es la hermanita más bromista más facilito celeste todo el tiempo está haciendo chistes celeste todos si hermanita que más ama los dulces ay fácil esta está complicada para mí pero me quedo con luna no estrellita ama siempre que uno está comiendo algo quiere pero quien es la que tiene los dulces estrellas celeste y le roba los dulces eso no es cierto como sea